Un saludo a nuestros gestores y usuarios de los kioscos Vive Digital. Hoy queremos llevar un mensaje de vida. ¿Por qué debemos valorarla y defenderla? Porque es la única oportunidad que tenemos de conocer, de tratar a los demás con respeto y dignidad. Porque más que vivir es convivir con los demás, respetar las diferencias y el derecho a tenerlas. Porque la vida es lo más sagrado en el mundo. Siendo la vida un derecho fundamental, debemos exigirlo y de igual forma respetar este mismo derecho en los demás. Porque la vida es tan especial, tenemos el derecho de vivir de la forma que queramos, sin derecho a afectar la vida en los demás. Ahora, ¿cómo exigimos respeto a la vida? Pronunciándonos frente a todos marchando. ¿Cuándo? El 8 de marzo. Por eso te invitamos a ti y a tu comunidad a pronunciarse. Marchemos todos juntos por el derecho a la vida. Recuerda, este domingo 8 de marzo. Salir a marchar con tu comunidad por el derecho a la vida. Muéstrenos con fotografías. Y videos de lo que pasa en tu comunidad. Así, por medio de la internet sonará fuerte este grito por el respeto a la vida. Porque desde cada uno de los kioscos Vive Digital también marchamos porque la vida es sagrada.